Este sábado 3 de junio el teatro se toma a Barranca Bermeja con la obra El Santero, organizada por la Escuela de Artes Las Tablas, que viene preparando desde hace meses la puesta en escena que promete abarcar las tradiciones del departamento de Santander y sus habitantes. Al respecto habló William Ricardo, codirector de esta obra. En este momento estamos en nuestra octava versión de la temporada yoniciaca de teatro y para nosotros es un placer venir a presentarnos con esta obra El Santero. Sí, es una versión libre adaptada del libro de Gonzalo España, quien es un autor santandereano que escribió tradiciones santandereanas de hace 150 años, de hace 100 años, de 200 años, en este libro, El Santero. Y es lo que queremos venir hoy a resaltar de nuestras tradiciones a las nuevas juventudes, que vengan a entender realmente de dónde venimos. Por ejemplo, sí sabemos que el gentilicio de la gente de la Meseta de los Santos es... ¿Santeros? Exacto. Ese tipo de cosas son las que vamos a aprender en esta obra que venimos a trabajar con mucho cariño con el grupo base de la Escuela de Artes Las Tablas. La obra cargada con comedia y educación tratará temas de tradición santandereana desde hace 50 años y la adaptación es de un libro de Gonzalo España, escritor santandereano. La codirectora y actriz Mayel Fernanda realizó la invitación para que los pernaqueños asistan a la actuación este sábado en la Escuela de Artes Las Tablas. Este es sábado a las 7 de la noche en la Escuela de Artes Las Tablas. La dirección es Carrera 11, número 53B61, una cuadra antes del Distrito Militar. Las boletas son a 8 mil pesos una persona y a 15 mil pesos dos personas. Las pueden adquirir en la taquilla del teatro o las pueden adquirir por medio de nuestro Instagram, estamos como arrobaarteslastablas o Facebook como Escuela de Artes Las Tablas o nuestro WhatsApp que es 311-872-4240. Están más que invitados a esta comedia que resalta nuestra historia. Así que esperamos, los esperamos allá. Este grupo de teatro viene presentando talleres y fortaleciendo este arte por más de dos décadas en el puerto petrolero.